Hola, bienvenida a esta segunda parte del módulo legal. Nos vamos a detener ahora en el marco político nacional. En primer lugar, la Constitución española refleja el mandato legal de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico los textos internacionales que España haya ratificado, es decir, todo esto que ya habéis estudiado con Teresa. Así, en el artículo 10.2 de la Constitución podemos leer que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. Por esto, tras observar la normativa de la que tanto a nivel internacional como comunitario España es parte, analizaremos a continuación la transcripción de la misma a nuestra normativa nacional. En primer lugar, dado que la Constitución española es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, debemos dedicarnos instantes a explicar los derechos fundamentales que son vulnerados en contextos de prostitución, más aún cuando hay delitos de trata de seres humanos, explotación sexual o prostitución forzada. Son aquellos como la vida, la integridad física o moral, pero también la igualdad. El derecho a la igualdad viene reconocido en el artículo 14 de la Constitución, que indica que los españoles no utilizan lenguaje inclusivo, pero las mujeres también debemos ser sujetas de derechos. Por tanto, los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, siendo la igualdad formal un concepto abstracto para que la igualdad sea real y efectiva, nuestra Constitución impone el mandato de su desarrollo a los poderes públicos en el artículo 9.2. Así corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Continuando con este análisis, en el Código Penal vienen reflejadas las conductas delictivas que están en sintonía con los acuerdos y tratados internacionales, que ya habéis visto. Por tanto, vamos a distinguir entre el tráfico ilícito de personas migrantes y la trata de seres humanos. El tráfico ilícito se regula en sintonía con el convenio de Europol y la descripción de la trata de seres humanos, también en nuestro Código Penal, sigue lo marcado por el Protocolo de Palermo. Así, el delito de tráfico ilícito de inmigrantes se encuentra recogido en el artículo 318 bis del Código Penal bajo la rúbrica Delitos contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros y el delito de trata de seres humanos se encuentra en el artículo 177 bis del Código Penal. Será castigado como reo de trata de seres humanos el que el territorio español sea desde España en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de superioridad o de necesidad de vulnerabilidad de la víctima, ya sea nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre las personas, sobre estas personas con cualquiera de las siguientes finalidades. La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o a la servidumbre o a la mendicidad, la explotación sexual, incluida la pornografía, la explotación para realizar actividades delictivas, la extracción de órganos corporales o la celebración de matrimonios forzados. En contextos de prostitución, cuando detectamos víctimas de trata, vemos como en muchas ocasiones estas finalidades se entrelazan, es decir, una víctima que haya sido captada para explotación laboral ha podido ser también explotada sexualmente o ha podido ser obligada a introducir sustancias ilegales, con lo cual sería trata para explotación para realizar actividades delictivas. Existe una situación de necesidad o de vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa real o aceptable más que someterse al abuso. Por esto es muy, muy, muy importante destacar que en consonancia y en cumplimiento con la normativa internacional no es válido el consentimiento de la víctima, ¿vale? Este consentimiento sería nulo o estaría viciado por esa situación de necesidad o de vulnerabilidad. También es importante recalcar que cuando la víctima sea menor de edad o persona con discapacidad, necesidad de especial protección, no tiene que darse esos medios para que haya trata porque se entiende que, dada esta especial vulnerabilidad que enfrenta y menor madurez o experiencia, esto favorece o facilita el engaño en sí. Vistas las diferencias entre la inmigración ilegal y la trata de seres humanos, comenzamos a analizar la explotación sexual. Con la misma se obliga a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella a una persona mayor de edad, empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de esta situación de superioridad o prevaleciéndose de una situación de necesidad o de vulnerabilidad de la persona. Bajo la rúbrica del capítulo 5 del Código Penal de los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores, el artículo 187 señala que comete el delito el que empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en prostitución. Mayor pena tendrá quien se lucre explotando la prostitución de una persona aun con el consentimiento de la víctima. En todo caso, como reza el artículo, se entenderá que hay explotación cuando la víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad o se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas. Por supuesto, reviste especial gravedad que el culpable se haya prevalido en una situación de autoridad agente de la autoridad o funcionario público o perteneciera a una organización o grupo criminal que se dedicara a la realización de tales actividades o hubiese puesto en peligro de forma dolorosa o imprudente la vida, la salud o la integridad de la víctima. La conducta anterior, cuando la víctima es una persona menor de edad se encuentra recogida en el artículo 188 del Código Penal más penada dada la especial vulnerabilidad que prevalece en estos casos y comprende actos como introducir, promover, favorecer o facilitar la prostitución de un menor de edad o una persona con discapacidad o lucrarse con ello o explotar de algún otro modo a un menor de edad o persona con discapacidad con estos fines. Más sancionada si se sirve de violencia o intimidación sobre la víctima para conseguir el fin de escrito. Digamos que esta sería la conducta llevada a cabo por el proseneta. Asimismo, la conducta realizada por el putero o prostituidor se encuentra sancionada en el apartado 4 del mismo artículo. Sería el que solicite, acepte o obtenga a cambio de remuneración o promesa una relación sexual con una persona menor de edad o una persona con discapacidad. Acerca de la corrupción de menores, volviendo a atender a su especial vulnerabilidad, el artículo 189 pena la pornografía infantil y así comete el delito el que captare, transportare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad en espectáculos exhibicionistas o pornográficos tanto públicos como privados para elaborar cualquier clase de material pornográfico cualquiera que sea su soporte o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrase con ellas. También el que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta o difusión o exhibición por cualquier modo de pornografía infantil o en cuya elaboración se hayan utilizado personas con discapacidad o lo poseyere. También la posesión para estos fines aunque el material fuese de origen extranjero o su origen fuese desconocido. Continuando con el estudio de nuestra normativa y dado que la mayoría de las mujeres beneficiarias de nuestros programas en estos contextos son mujeres de origen migrante especial mención debemos hacer a la Ley Orgánica de Extranjería y al reglamento que la desarrolla. La Ley Orgánica de Extranjería es la Ley 4 barra 2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. El artículo 59 de la ley sobre la colaboración contra redes organizadas indica que el extranjero que se encuentre irregularmente en España y sea víctima, perjudicado o testigo de un acto de tráfico ilícito de seres humanos, de inmigración ilegal, explotación laboral o tráfico ilícito de mano de obra o de explotación en la prostitución abusando de una situación de necesidad podrá quedar exento de responsabilidad administrativa por encontrarse en situación administrativa y regular en territorio nacional y no será expulsado si denuncia a los autores o cooperadores de dicho tráfico o coopera y colabora con las autoridades competentes proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el proceso correspondiente contra aquellos autores. Concretamente, respecto a víctimas de trata de seres humanos, el artículo 59, BIS recoge que se adoptarán las medidas necesarias para la identificación de las víctimas de trata por parte de las autoridades competentes y cuando crean que una persona extranjera en situación irregular ha sido víctima de tal delito la informarán sobre sus derechos facilitándole un periodo de reflexión de 90 días para decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Durante este tiempo no se encuará un procedimiento, un expediente sancionador por infracción del artículo 53.1a, todas es por encontrarse en situación administrativa irregular y se suspenderá el procedimiento administrativo sancionador que se le hubiera encuado o, en su caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordada. Asimismo, durante el periodo de restablecimiento y reflexión se le autorizará la estancia temporal que puede ser prorrogada si así lo determina la Administración competente, que también podrá facilitarle el retorno asistido a su país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, cuando así lo considere necesario a causa de su cooperación para los fines de investigación o de las acciones penales o, en su caso, a su situación personal y facilidades para su integración social. Para la consecución de la autorización se podrá eximir de la aportación de aquellos documentos cuya obtención suponga un riesgo para la víctima. Ahora bien, estos preceptos se desarrollan con detalle en el Reglamento de Extranjería, el Real Decreto 557-2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4.2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Como hemos expuesto anteriormente, el Real Decreto, a continuación abordaremos, aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería. Y, en atención a lo que estamos estudiando, es relevante el derecho básico a la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales. Nos detendremos en los artículos 140 a 146 del Reglamento. La primera disposición, recogida en el 140, aborda una necesidad que ya viene expresada en tratados y convenios internacionales. Es la de impulsar la creación de un protocolo marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos por parte de las Secretarías de Estado de Inmigración, Inmigración, de Justicia, de Seguridad y de Igualdad, donde se establezcan las bases de coordinación de actuaciones y formas de participación, precisamente, de las organizaciones no gubernamentales, fundaciones y otras asociaciones de carácter no lucrativo que trabajan para la asistencia y protección de las víctimas de trata. Sobre la identificación de las potenciales víctimas no comunitarias, el artículo 141 expone que cualquiera que tenga noticias de la existencia de una posible víctima de trata de seres humanos informará inmediatamente de esta circunstancia a la autoridad policial competente para la investigación del delito o a la delegación o subdelegación del Gobierno de la provincia donde la potencial víctima se encuentre que activarán, sin dilación alguna, las previsiones del presente artículo. Las autoridades policiales informarán de manera fehaciente y por escrito en un idioma que les resulte incomprensible de las previsiones establecidas en el 59b de la Ley Orgánica de Extranjería que acabamos de ver y de las demás previsiones de este artículo. La identificación de la víctima se realizará por las autoridades policiales con formación específica en la investigación de la trata de seres humanos e identificación de sus víctimas. Cuando la identificación exija la toma de declaración de la potencial víctima de trata se hará mediante entrevista personal realizada en condiciones adecuadas a las circunstancias personales de la víctima asegurando la ausencia de personas del entorno de los explotadores y en la medida que sea posible la prestación del debido apoyo jurídico, psicológico y asistencial. Durante toda la fase de identificación el expediente sancionador o en su caso la expulsión o devolución acordada quedarán inmediatamente suspendidas y la autoridad policial competente si fuera necesario velará por la seguridad y protección de la potencial víctima de trata. Acerca del periodo de restablecimiento y reflexión que es obligatorio el artículo 142 dice que cuando la identificación haya sido efectuada por las unidades de extranjería éstas elevarán en el plazo máximo de 48 horas previa conformidad de la víctima una propuesta sobre la concesión del periodo de restablecimiento y de reflexión a la delegación o subdelegación del Gobierno de la provincia donde se hubiera realizado la identificación. La propuesta será favorable cuando estime que existen motivos razonables para creer que el extranjero es víctima potencial de trata de seres humanos y en tal caso incluirá la duración del periodo de reflexión que será de al menos 30 días y en todo caso suficiente para que el extranjero pueda restablecerse y decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y en su caso en el procedimiento penal. La resolución de ser favorable hará mención expresa, entre otros extremos, a la decisión de suspender temporalmente el procedimiento sancionador que se hubiera incoado o a la ejecución de la medida de expulsión o de devolución que hubiera sido acordada. Igualmente, se supondrá la propuesta a la autoridad judicial competente de la puesta en libertad del extranjero que se encontrará en su caso en un centro de internamiento si hubiera habido una medida cautelar. El artículo 143 prevé la posibilidad de exención de responsabilidad. Así, la autoridad con la que la víctima en trata de seres humanos estuviera colaborando en el marco de la investigación del delito o del procedimiento penal podrá proponer al delegado o su delegado competente la exención de la responsabilidad por encontrarse irregularmente en territorio español por no haber obtenido la prórroga de estancia, cabecer de autorización de residencia o tenerla caducada a más de tres meses la mencionada autorización. Siempre que el interesado no hubiera solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente. Siguiendo con el estudio del artículo 144 explica los procedimientos de autorización de residencia y trabajo. Así, determinada en su caso la exención de responsabilidad, el órgano que hubiera dictado la resolución en tal sentido informará al extranjero sobre la posibilidad que le asiste de presentar una solicitud de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales en función de que la motivación resida respectivamente en la colaboración de la víctima en la investigación o de su situación personal. No obstante, continúa la letra del artículo señalando que la misma se puede conceder de forma provisional, lo que implica la posibilidad de trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia en cualquier ocupación. Resuelta de forma favorable la solicitud, la autorización de residencia y trabajo tendrá una vigencia de cinco años. Otro derecho a las personas extranjeras que se encuentran en esta situación será el retorno asistido a su país de origen, de procedencia. Esto viene regulado en el artículo 145 del reglamento. La solicitud del retorno asistido será tramitada tan pronto desaparezcan las causas que determinan su obligada permanencia en territorio español. Especial atención debe prestarse cuando la víctima sea menor de edad y así lo refleja el artículo 146 del reglamento que, como avanzamos, dispone que las actuaciones velarán en todo momento por la preservación del interés superior del menor. Pues hasta aquí la parte de extranjería. Ahora vamos a continuar con una novedad, la ley de libertad sexual, la ley orgánica 10-2022 de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual, también conocida como la ley del CSE. Se consideran violencias sexuales los actos de naturaleza sexual no consentidos o que condicionan el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito, ya sea público o privado, lo que incluye la agresión sexual, el acoso sexual y la explotación de la prostitución ajena. Teniendo en cuenta el aumento de víctimas de trata de seres humanos para fines de creación de contenido pornográfico, respecto al ámbito de aplicación de la ley de libertad sexual en su artículo 3 señala que se prestará especial atención a las violencias sexuales cometidas en el ámbito digital, lo que comprende la difusión de actos de violencia sexual, la pornografía no consentida y la infantil en todo caso y la extorsión sexual a través de medios tecnológicos, cuando ya en su preámbulo lo menciona como una conducta con impacto en la vida sexual, considerando violencias sexuales, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual. Además, la trata de seres humanos con estos fines abastece la creciente demanda de prostitución. En esta línea es relevante señalar que la ley de libertad sexual en el artículo 9 menciona concretamente respecto a las campañas institucionales de prevención e información a aquellas destinadas a desincentivar la demanda de toda clase de servicios vinculados con la explotación sexual, la prostitución y de la pornografía, que naturaliza la violencia sexual, así como sobre las consecuencias que tiene para las mujeres prostituidas. En el artículo 11, respecto a la prevención y sensibilización en el ámbito publicitario, señala que se considerará ilícita la publicidad que utilice estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las que supongan la promoción de la prostitución. Muy novedoso también es muy novedosa la resolución de 7 de julio de 2022 de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género por la que se publica el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 27 de mayo de 2022 relativo a la acreditación administrativa de la condición de víctima de trata de seres humanos y o explotación sexual. Bien, hasta ahora incumpliendo la normativa internacional ratificada por España para que una persona víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual fuese considerada como tal y se le garantizase el ejercicio de sus derechos debía interponer una denuncia y o colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pese a lo cual en ocasiones tampoco se facilita la acreditación por no dar información suficiente o dar una información ya conocida o encontrarse la investigación en un primer estadio y no se ha remitido todavía de Estado alguno a sede judicial en fin esto dificultaba el acceso a sus derechos como sabemos además la gran mayoría de las víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual no desean interponer una denuncia bien por miedo o por desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico desconfianza hacia la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado para evitar una revictimización secundaria por todo ello el acuerdo de la conferencia sectorial de igualdad que ahora vamos a analizar dota de oportunidades a las víctimas de trata de seres humanos que no desean optar por esta vía de la denuncia para ejercer sus derechos respecto al ámbito de aplicación esta acreditación tendrá eficacia en todo el territorio del Estado y facilitará el ejercicio al acceso de derechos de información y de liberación a recursos asistenciales establecidos en la normativa estatal y a que haya establecido en el artículo 12 el convenio de Varsovia y en caso de cumplir con el resto de requisitos al ingreso mínimo vital nos vamos a detener un segundito en el artículo 12 del convenio de Varsovia según el cual los Estados partes deben adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para asistir a las víctimas en su restablecimiento físico, psicológico y social y para que esta asistencia no quede supeditada la voluntad de las víctimas a testificar dicha asistencia debe comprender como mínimo las condiciones de vida capaces de asegurar su subsistencia a través de medidas tales como un alojamiento conveniente seguro asistencia psicológica y material acceso a tratamiento médico de urgencia servicios de traducción e interpretación en su caso asesoramiento e información en particular en relación con sus derechos y con los servicios a su disposición en una lengua que puedan comprender asistencia para que sus derechos e intereses sean presentados y tenidos en cuenta en las fases apropiadas del procedimiento penal contra los infractores y por último acceso a la educación para las personas menores de edad cabe la solicitud de la acreditación administrativa en primer lugar cuando la persona haya sido víctima de trata de seres humanos y el texto dice con vistas a esa futura explotación sexual es decir no es preceptivo que se haya consumado la finalidad también añade que en esta categoría se entienden incluidas las víctimas de trata con todos los fines relacionados con la explotación sexual además igualmente estarían cubiertas cuando la trata hubiese ocurrido en un pasado y la víctima a día de hoy se encuentre en situación de prostitución por ser sobreviviente de trata asimismo en segundo lugar cabe la acreditación cuando haya habido explotación sexual y también por último contempla la acreditación cuando la persona se encuentre en una situación de riesgo esto es cuando se den determinadas condiciones de vulnerabilidad y o vulneraciones de derechos que incrementan la posibilidad de que las mujeres en contextos de prostitución sean víctimas de explotación sexual y trata por último respecto al procedimiento para obtener esta acreditación administrativa se puede hacer de oficio o instancia de parte es decir porque una entidad detecte que una persona o una entidad o fuerza de cuerpos de seguridad de estado detecten detecten que una persona esté siendo víctima de trata o bien porque la propia víctima verbalice su situación y se ponga en conocimiento de la administración o de las organizaciones especializadas constará de dos fases en primer lugar la emisión del informe de detección una entidad detecta y emite un informe reflejando lo que ha podido ver y en segundo lugar la remisión de ese informe al organismo acreditador el organismo acreditador va a variar también en función de la comunidad autónoma porque serán las comunidades autónomas las que dispongan qué entidad está capacitada habilitada expresamente para dictar esta acreditación administrativa entonces esa segunda fase sería cuando el organismo acreditador recibe ese informe y pasa a emitir dicho título entonces esta sería la tarea a desarrollar por grupo en las diferentes comunidades autónomas Andalucía Extremadura y Madrid en tu comunidad autónoma cómo se está articulando la concesión de esta acreditación administrativa de trata se está haciendo ya y si se está haciendo a qué da derecho qué vía abre para estas víctimas o supervivientes de esta acreditación de esta acreditación